Hoy eres voz del sueño, perdón si te despierto Vuelta, vuelve a dormir, después te veo aquí Yo no sé qué hay en este invierno Cualquier cosa que no fuera por ti, me causaría miedo Yo pudiera estar ahora en el sol en un polo lunar que ha morrido Y pudiera estar ahora navegando en un parque de Caribe, Dios me libre Y pudiera estar ahora en un hotel y de ser de tu paz Más yo, 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 que estaré aquí Más yo, yo, que estaré aquí Más yo, que estaré aquí Perdón si te despierto Vuelta, vuelve a dormir, después te veo aquí Yo no sé qué hay en este invierno Cualquier cosa que no fuera por ti, me causaría miedo Más yo, 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 que estaré aquí Más yo, 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 que estaré aquí En tus brazos, domingo a la mañana, te quiero escuchar, tu dulce voz, domingo a la mañana, domingo a la mañana. En tus brazos, domingo a la mañana, en tus brazos, domingo a la mañana. En tus brazos, domingo a la mañana. ¡Gracias!